Y aquí estamos en el momento por el que hemos ansiado desde hace ya días, desde que conocimos que estos dos equipos se cruzarían en la disputa de esta Copa Sudamericana, hemos marcado esta fecha en el calendario. Hoy llegó el día, acá están los equipos, a punto está el partido de arrancar. En la cancha, el histórico Peñarol, club nacional de fútbol. Se queda para fusilar al adquiro. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Bien, ahí ese pase filtrado. Como robarle un caramelo a un niño. Brian Ocampo. Ahí se viene y lo va a tener. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Giovanni González. Se le abrió un espacio, lo tiene. Y al público que no lo puedo creer. Y mirá esas caritas que le han quedado. Le rompieron el arco. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotar lo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Corujo. Corujo. Fernández. Brian Ocampo. Esto es fútbol. Así se mueve la pelota. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se asoman y la ve clara. A ver qué hace ahora con la que tiene. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mirá, acá está una vez más el gol que los ha puesto en ventaja. Y le da nomás. Por eso es el guardameta de este equipo. Juegan por el carril de afuera. Ojo que va pasada. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. El córner lo juegan en corto. Ahí va corriendo por la banda. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Qué fuerte se hace este equipo de local. Llevan 15 minutos y no le prestan la pelota al rival. Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades, pero si llegan a convertir el gol del rival... Y está por el empate. ¡Gol! ¡Gol! Esto de no creer, parecía que el partido estaba terminado. Lo acaban de empatar. La gente se vuelve loca cuando ya estaba todo perdido. Consiguen el empate y a celebrarlo. Fabricio Formiliano. Giovanni González. Va a jugar por el costado. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Por ahí se escapa y puede ser. ¡Y está! ¡Va a estar arriba en la Copa! ¡Se pueden quedar con la Copa con este gol! ¡Qué importante que este gol, Fernando! Se ponen por delante. ¿Quién se lo puede creer? Ni ellos, ni nosotros tampoco. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Movidito el marco. ¡Gracias! ¡Gracias! Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno, muy importante para las aspiraciones que operan de estos dos. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración. Esto es importantísimo. Llegaron a presionar arriba al jugador. Así como que en el agua moja, este falta. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Fernández. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Todavía no encuentra el espacio. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Ahí va el árbitro a Mario y le va a mostrar trajeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Llega la pelota, lo acompaña también la marca. Controla bien el balón, puso el cuerpo, se quedó con ella. Fernández. Buena defensa en el fondo. ¡Gol! ¡Y volando el partido! Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Regala el esférico. Fernández. Esta puede ser buena. El asistente que levanta la bandera. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Giovanni González. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. ¿Qué le da el gol? 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Posibilidad de la contra, ojo. Ya acaban de perder la pelota. Pase mal, pateado, que se va por la banda. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Giovanni González, bien arriba la presión tratando de recuperarla. Sigue ganando terreno con la pelota. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. La pelota que se escapa por el costado. Ahí saca de manos. Ahí se le fue la boncha. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se le ataca en la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Pablo Cepelini. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Torres. ¡Gol! ¡Gol! Con esto, no los alcanzan más con esto. ¡Pueden ir a abrazar a la copa! Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Es un genio pasando la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Tiene que intentar cruzarla. ¡Gol! 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 Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Este es buena! ¡Parece buena! Interviene bien, pero la pelota sigue el juego. Atentos que la pelota va al córner. Decide jugar en corto el córner. ¡Ese es buen cintro! ¡Llega y saca la pelota de cabeza! ¡Lateral! ¡Lateral! ¡Feliz de la pelota de cabeza! ¡Gol! Maxi Pereira. Lo ha hecho muy bien para cortar. se acabó la copa sudamericana al campeón la gloria para ellos y que arranque la fiesta